...de origen catalán, que bueno, en su momento se radicaron acá en la República Argentina y por supuesto un hombre con una gran trayectoria en todo lo que tiene que ver con el trabajo de la platería y bueno, lo hemos elegido como nuestra guía para poder poner en marcha en la provincia de San Juan un instituto superior en joyería ya que tenemos muchos minerales, bueno, que nosotros podamos utilizar esos minerales transformarlos en obras de arte y que, bueno, eso también nos genere a nosotros oportunidades además de las que nos genera normalmente la actividad minera ¿Dónde va a funcionar este instituto? Bueno, mañana vamos a estar firmando un convenio con el ministro de Educación y bueno, vamos a tener un edificio, digamos, justamente dispuesto para eso va a ser acá, en San Juan, obviamente, va a ser acá en la ciudad de San Juan ¿Cuándo estaría proyectado que la lance? Y la idea, nosotros estamos trabajando en la currícula y la idea es que, bueno, ya el año que viene esté funcionando ¿Cuántos años van a tener? Tres años, tres años, va a durar tres años y va a ser técnico superior en joyería Ese va a ser el título que se les va a otorgar a todos aquellos que se interesen por este tema que va a ser bastante novedoso en la provincia y, por supuesto, tienen que tener el secundario completo pero además, no solamente van a poder acceder a todas las técnicas que le van a ir transmitiendo los profesores y especialmente quien dé clases magistrales que va a ser el señor Juan Carlos Payarols sino que, además, van a poder recibir mucho conocimiento vinculado, bueno, a la cultura, a la cultura general que nos parece que es fundamental sobre todo, que tengan artistas Sí, es inédito Es inédito, nosotros comenzamos Y bueno, en el país, yo creo que hay alguna otra escuela de joyería me parece que hay una cuestión muy incipiente en Catamarca pero por eso nosotros hablamos de instituto superior algo que sea modelo a nivel país así que creo que, bueno, es un aporte más de la minería a ver si nosotros podemos generar algún modelo parecido al que existe en otros países del mundo donde no solamente, bueno, uno puede comercializar metales sino que puede comercializar metales a través de obras de arte a través de obras de joyería Es una vinculación directa con el arte Es una vinculación directa y sí, y sí no hay ningún joyero que no haga cosas que tengan que ver con una cuestión también se trabaja, en algunos casos puede tener un uso tipo industrial y medio en serie, pero lo cierto es que lo más importante es cuando las obras tienen la parte artesanal que las hace únicas y que les da un valor muy particular Ministro, esta propuesta al ser inédita y al ser insólita también porque ese era un arte que se transmitía de generación en generación ¿Cuál es lo que ustedes tienen pensado? ¿Cómo estructuran su currículum? No, bueno, eso es algo que estamos viendo con el Ministerio de Educación A mí lo que más me importa es que primero que tengan conocimientos generales que haya mucho vinculado a la cuestión cultural y después, por supuesto, al aspecto técnico Yo en eso, imagínese, no soy especialista para eso hemos buscado a los especialistas para que nos ayuden a formar los mejores técnicos superior en joyería, orfebrería y gemología Gracias